Tengo una baraja Con cuarenta cartas Me ayuda a librarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Si es el rey de copas En carta primera Me anuncia parranda Con algún amor Si es la sota de oro Es una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ya sé que me dicen El enamorado Allá en el rancho Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí No cargó secretos De la magia negra Ni huesos de muerto Para enamorar Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Me la da igual Me la da igual Ay les va muchachos En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios No se les olvide Que todo en la vida Tiene su movida Si hay buen movedor No, 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 no Gracias.